Si tú no tienes cuarto, ruede pa' los vases, tu no tienes coro, ruede pa' los vases, que no tienes mujeres, ruede pa' los vases, que aquí no metemos manos, aquí te metemos el brazo. Si tú no tienes cuarto, ruede pa' los vases, que no tienes mujeres, ruede pa' los vases, que aquí no metemos manos, aquí te metemos el brazo. No, pues, eh, pero tú estás con la gente mía de paso, no, si punto, no digo yo, si estás todo el patio, eh, señor Huataca también. ¡Almadio! 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 ¡Espacio! 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 ¡Espienso! Ell'yann me nomade de 1970 ¡Espacio! Con un cistillo Con un cistillo Con un cistillo Delico Que se apetece los manos desde el lado del cuerpo Yo sé que estoy En la TV se y creen Pero no me conforme con el pichillo Hay de cocarlo padre Hay que lograr una vaca que te empante Hay que buscarse para el led No por ser súper, no hay ni lo hay antes No hay nadie de oveja No hay nadie No hay nadie de oveja Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Oye, que lo llamo, que lo llamo. Espera que. Lo que esta volviendo es el juego que se mantuvo al apadre. Aca arriba, aca arriba. Lo que esta volviendo es el juego. Aca arriba. Lo que esta volviendo es el juego de la baliza dicen Hoy se me lee. Hoy se me lee. Columbre, 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 columbre ¡Fuerte! 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 Esta vaca me quene con los ojos de ella, me tocó en mi congos, en su bebé, me encaré. Migo a los géneros, la vida es la corona, y luego, todo el hogar en mi mente, pero, te lo agarré, y la pérdida en el ligue, y cuando yo voy a vender, me voy a vender, y cuando yo me pito, le fíjalo, sin viciéndole, me trato del bar que ha sido yo, ¡Fuerte! 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 ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Que el mundo se va a acabar, ya bebé! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!